BODEGA SALTANZA Hola, bienvenidos a La Rioja, bienvenidos a Bodega Saltanza. Mi nombre es Ervige Adán, director de exportación, parte de la familia propietaria de La Bodega. Es un placer presentaros nuestro vino especial, nuestro Sierra Mágica Crianza. Es un vino de La Rioja Alta, del corazón de La Rioja. Es un vino hecho con uva 100% tempranillo, uva de nuestros propios viñedos. Ya es un vino que al ser crianza lo hemos tenido envejeciendo 12 meses en barrica de roble, principalmente roble francés. Y la idea es tener un vino muy fácil de tomar, muy agradable, pero a la vez ya un vino intenso, complejo, ya un vino de una calidad muy alta. Son vinos que, en concreto, este es nuestro Sierra Mágica, pues ya tiene un color muy bonito. A pesar de la edad todavía conserva todo el brillo, toda la potencia. Tiene unos aromas especiados, agradables, armónicos, suaves. Y en boca, en boca de nuevo, es un vino muy fácil de tomar, muy agradable. Buscando este equilibrio entre la barrica y la fruta, que le haga combinar con casi cualquier tipo de comida. Comidas en general flexibles, versátiles, comidas con cierto sabor. Y hoy lo queremos recomendar con un plato muy riojano. Es el plato típico, el guiso típico de aquí. Son las patatas con chorizo, las patatas riojanas, que siempre se suelen tomar con unas lentillitas vascas. Y es un plato con mucho sabor de verdura y un poquito de carne con chorizo, que para este tipo de vino, ya de cierta calidad y cierta complejidad y cierta aroma, pues le va de maravilla. Entonces, nada más que desearos que lo disfrutéis y todo lo mejor desde aquí, de La Rioja. Salud.